Mi mamá ya no la quiero ver, no la quiero ver, es mi hermana nomás. ¿A ti ya no te gustaría ver a tu mamá? Ya no, yo cuando me dejó me sentí feo y ya no quiero volverla a ver. ¿De primero tú la extrañabas? Sí, de primero sí yo la extrañaba, pero otra ya se movió. La chamaca sí que no la voy a extrañarse bastante, la extraño, porque me acostumbré mucho con ella. ¿Usted se acostumbró mucho con la nieta, tía? Sí, me acostumbré mucho con la nieta. Y ahorita como ya no está, pues ya ni modo, ya me adapté, que como no es mía. Le digo, es de sus papás, pero pues su papá no la tiene, la llevó su mamá. ¿Qué tal la preparación de hoy? Y con este inicio y presentando unas hermosas flores, hacemos pues ya el recorrido. Claro, hoy andamos ya en busca de dar la ayuda. Y los colores que no pueden hacer falta, pues ya en estas temporadas, así es como luce. Bueno, pues continuamos. Saludos, pues quien me acompaña hoy a este video. Primero mostrando aquí la milpa o unos nopales. Pues ya estoy cerca donde vive la tía Gloria, donde vive su nieto Ángel. Hay una historia aquí, una historia más, principalmente con Ángel. Ángel pues ya es un niño o joven, en el cual ya tiene siete años quien ha visto a su mamá. Su mamá pues se fue y por el momento no sabemos nada de ella. Sobre el papá, el papá tengo la información de que pues él toma mucho. No sé si él también vive aquí. Y para esto es la presencia para platicar con ellos, claro. Para darnos cuenta qué es lo que les hace falta para escucharlos. Y claro, también para proporcionar la ayuda que hoy viene. El lugar es aquí. Historias muy interesantes con las casas que sorprenden. Y que aún así logramos encontrar todavía las paredes de adobe. Y están compuestos con su techo de teja. Ahora, aún así la tía está protegiéndose a través de un nailo o lona. Al parecer hay una parte que ya su casita ya está deteriorada. Y por lo tanto ya no tiene mucha teja. Puso allí una lona pues para que no pase la lluvia o otras cosas. Y ahorita pues con la palma, con la artesanía, aquí en estos lugares donde se han dado, pues nuevamente cobra vida. Elaborando allí tenates, petates, sopladores o alguna escobeta. Buenos días Ángel, ¿cómo han estado? Pues bien, mire aquí trabajando. Trabajando, tía. Porque pues este es el trabajo del diario que tenemos la palma. Y luego pues con ese nos mantenemos con la palmita. Haciendo soplador, tenatito, escobita. Y lo que ves que aquí hacemos también. Vamos a traer la basura, cortamos la palmita. Y de ese nos vinimos sobreviviendo. Y luego el niño, pues el niño ese está, ahora sí que lo dejó su mamá. Y ya ahí estoy con él. La mamá, ¿cuántos años tiene que se fue? Ya tiene siete años, ya va para ocho que se fue. Y viene una, bueno ni ha venido porque ni siquiera se acuerda yo creo de él. No le manda nada, ni siquiera, bueno, para terminar ni siquiera le manda algo a su hijo. Y yo soy la que estoy con él. Y su papá, pues su papá ese también apenas empezó a que anda carriendo su leñita. Porque le urge también para mantener al niño que va a la escuela. Y así estamos pasándolas. Él tomaba mucho cuando lo dejó su mujer. Pero pues le digo, ¿qué le hacemos? Así es que en su mayor parte, Tia Gloria, usted ha estado a cargo de Ángel. Sí. Sobre gastos, sobre escuela. Sí, todo, todo he tenido yo los gastos de él. Ropa, todo. Sus zapatos, sus tenis que va a la escuela, todo. Todo tengo yo a cargo de él. Hay gastos ahí, tío. Sí, hay mucho gasto que piden los maestros para una cosa, para otra cosa. Y él, pues a veces voy con él a traer basurita, vamos a cortar palmita. Y le digo, pues ya a veces vendemos un manojito y ya de ahí, pues ya él ya tiene para su escuela. Y un poquito que ya le dan su papá que vende su leñita, pues ya, pues no alcanza. Nos pasamos ahora sí porque, pues cómo nos la pasamos para que vaya él a la escuela. La beca se lo quitaron, no tiene nada. Él tenía una beca. Sí, tenía una beca. Pero, pues se lo quitaron hace un año y ahorita no tiene nada con que se la pasa. Y ahí andamos, yo tejo mis petatitos y así nos ayudamos. Y así voy a, tengo uno, dos, ya los voy a vender para que nos ayudemos para el diario. Porque, pues ya viste qué diario se gasta. Amanece y el dinero por delante, porque, ¿qué le hacemos? Y sobre los petates, ¿qué tiempo se lleva para elaborar un petate, tía Gloria? Pues nos llevamos una semana, si nos apuramos. Y si no, pues más. ¿Y de ahí cuánto, en cuánto lo vende? Ay, pues apenas nos dan 200 pesos. Uno como este que estoy tejiendo. Pero de los que se venden aquí en el pueblo, esos se venden a 90 pesos. Digamos. Y si se apura, uno se acaba en dos, tres días. Y si no, pues imagínese este. Bien, este ganando unos 90 pesos en unos tres días. Si usted logra elaborar este otro petate que está más grande, mencionó que a la semana, ¿cuánto ganaría, tía? 200 pesitos. Sí, en una semana, y este, tarda mucho y cuesta mucho para tejer el petate. Pero ni modos, así lo tenemos que hacer, porque no nos queda de otra. ¿Cómo le hacemos para mantener? Tiene su hermanita y la vino a traer su mamá. Y ya me la trajeron como tenía antes del kinder. Todavía la andaba yo cargando en los brazos. La crecí hasta los 14 años. La vino a traer su mamá. Se fue la niña y me quedé con él. Pero ahorita ella, bueno, una vez ha venido, según a verlo, y no le trae nada, no le compra a su mamá, no se acuerda de él. Y así a veces que se enferma, pues yo soy la de todo, la que lo llevo al doctor. Le compro su medicina, así hago lo posible para comprarles todas sus cosas que ocupa en la escuela. Entro en la escuela, le compré, sí hice lo posible, le compré su uniforme, sus tenisitos para que lleve a la escuela. Y así me la vengo pasando con él. Ahora le digo que vamos a traer basurita, así como ya le platiqué. Y luego le digo hasta, yo también me he enfermado, feo me he enfermado. Y así pues ahí estamos, ahora sí que sacando el dinero para ir al doctor. Hay gastos y más gastos, tía Gloria. Y así, así nos le venimos pasando, le digo pues, a veces platico con él y le digo, ay mi hijo, confórmate, le digo porque yo me quedé de dos años huérfana, le digo, no conocí mi mamacita, le digo, tuve vida del perro, mi papacito no me dejaba, le digo, buscó su mujer, pero él aunque sea escondido de su mujer, él me ayudaba, mi papá, le digo, nunca me dejó, pero tú así te tocó, le digo que tu mamá te dejó y no, y no te manda nada, le digo, pues qué hacemos, ni modo, ya vas creciendo ahí, nos la vamos pasando, le digo, porque qué, qué hacemos, ahora sí que con la palmita nos venimos manteniendo, él todavía no puede trabajar, está chico todavía. Aún así, vi Ángel que sí está aquí con la recesanía. Sí, así es, como hacemos, él hace sus escobitas y ya, este, corta a veces más, así como todavía está el chamaco, por aquí arriba va a cortar su palmita y ya hacemos, este, hace sus escobitas y ya vamos a ver, voy con mi chamaco a vender que es lo que hacemos de la palmita. De la palmita. Ajá, y ya, este, le digo, yo me quedé, sufrí vida, ay, vida del perro, ya viste cómo sufre un huérfano, me casé igualmente, sufrí con mi esposo, era puro tomar diario, andaba borracho y así, pues, crecí mi, así crecí mis hijitos y ya, pues, ay, ya estamos ahorita, le digo, y no se acaban los sufrimientos porque se acaban los hijos y vienen los nietos todavía. Y, híjole, ¿cuántas cosas? Ay, sí, muchas cosas, ay, yo sufrí mucho, muchísimo he sufrido y todavía vengo sufriendo porque no decimos que no. Ya, ya, queremos a veces cualquier cosa, pues, le digo, mijo, cuando se alcanza lo comemos y cuando no, pues, ni modos, le digo ya, con que, este, vayas a la escuela y aprendes, le digo, pues, ya, ya buscas otro trabajito mejor que vas creciendo, le digo, ya te la vas pasando. Ahora sí que le digo, si yo no aprovecho de lo tuyo, ya siquiera te acuerdas de mí que te estoy, este, ayudándote, le digo. Y te digo, Ángel, tu hermana, a tu hermana, ¿tú la has visto, a tu hermanita? Sí, sí la he visto. ¿Sí la has visto? Sí. ¿Ella cómo se llama? Giovanna. Giovanna. Sí. ¿Vive aquí en el pueblo? No, vive en México. Fue con mi mamá cuando la vino a traer. Ah, fue cuando la, fue la última vez que tuviste a Giovanna. Sí. ¿A ti te gustaría volverla a saludar, volver a platicar con tu hermanita? Sí, sí, me volvería a dar gusto de verla. ¿Son los siete años que no la has visto, desde que se fue, o fue antes, o después, Ángel? Desde los siete años no la he visto. ¿De ahí no la has vuelto a ver? Sí, a mi mamá ya no la quiero ver, a mi hermana no más. ¿A ti ya no te gustaría ver a tu mamá? Ya no, porque cuando me dejó me sentí feo y ya no, ya no quiero volverla a ver. ¿De primero tú la extrañabas? Sí, de primero sí yo la extrañaba, pero otra ya se me olvidó. ¿A ti ya se te olvidó de que existe tu mamá? Ya, ya se me olvidó, ya ni la quiero. Cuando me dejó ya la dejé de sentir. Mi papá empezó a tomar. Yo lloraba por ella, pero ya no la tuve nunca. ¿Tu papá ha tomado? Ya no, porque como le hablábamos, nos regañábamos, ya no ha tomado. Qué bueno que tu papá dejó de tomar. Mi papá empezó a tomar cuando mi mamá nos abandonó. Él se sentía feo, él lloraba, por eso. Pero ya también ya se le olvidó, ya no le habla, ya no tiene comunicación con ella. Ya se fue con otro, ya tiene... Ya mi papá nunca lo quiso, lo volteaba, ¿ves? Cuando llegaba borracho, lo dejaba afuera, nunca lo quiso. Lo dejaban afuera, él. Mi mamá nunca me compraba nada, hasta ahorita no me ha comprado ropa, nada. ¿Tú desde pequeño has tenido juguetes, bicicletas? No. ¿O todo eso nunca lo has tenido, Ángel? No, nunca he tenido bicicleta ni juguete. ¿Nunca te has divertido con un juguete, una bici, en la cual es tan bonito y sano que es tener una bicicleta? Sí. Únicamente aquí aprendiendo con las artesanías. Que por cierto, esta ya la terminaste. Felicidades por lo que estás haciendo. Y qué bueno que estás heredando lo que la abuelita Gloria sabe hacer, para que no se pierda. Y de hecho, por aquí tenemos el soplador. Este también está muy bonito. Además, tenemos un tenate. Y a un lado, pues, un hermoso petate. Qué bonitos se ven. Pues ahí tenemos las artesanías. Ángel, ¿con estos zapatos o tenis vas a la escuela? Sí. ¿Sí? ¿Lo puedo ver, Ángel? Sí. Checamos su calzado de Ángel. Tía, tía Gloria, ¿es el único par que tiene Ángel? Sí, es el único que tiene. De hecho, pues, ya no sirve el calzado. Ya no sirve el calzado. Un calzado en el cual Ángel lo ocupa para ir a la escuela. Le digo que vamos a vender los petates. Entonces, le vamos a comprar su calzado. Porque ya no tiene para que vaya a la escuela. Si alcanza uno, como le digo, pues, no se alcanza uno con el petate. Lo que apenas si alcanza para un par de tenisitos, aunque sea baratos. Aunque sea baratos, tía, porque pues sí, ya vi su calzado de Ángel en el cual, pues, únicamente un parcito en el cual, pues, ya está abierto el tenis, tía. Oye, está abierto, pero así, así se va para la escuela. Bueno, ya, ¿qué hacemos? Le digo él, aunque da pena, pero pues, como no se alcanza uno, platico con él y así que estamos a ver sentados platicando. Le digo, ay, mijo, tú no te preocupes. Le digo, no te desanimes. ¿Quién como tú que vas creciendo vas a ver apenas de lo bueno? Le digo, yo también descalza fui a la escuela. Le digo a él, mi ropita, que me crecí con mis abuelitos. Una ropita me tenía que durar 15 días para que venía yo a la escuela. Y luego sin huarachito, sin suéter, sin nada. Sí, andaba yo con una ropita viejita. Llegaba yo de la escuela, me sacaba yo ese vestidito que estaba más buenito. Y ya me ponía un viejito, viejito, para que me andaba yo así en la casa y descalza. Porque ahorita siquiera ya hay huaraches, ya hay a ver qué cosas se ponen. Pero antes nosotros, ¿dónde? No había nada, ¿qué nos poníamos? Le digo, tú échale ganas. Le digo, ahorita ya vas creciendo. ¿Quién como Dios? Le digo que ya va siendo otra tu vida. Trabajas. Le digo que como, ahora sí, como dijo mi papacito. Le digo, yo te veo a ti. Y ya tú algún día, cuando tú lo ganas, le digo, quién sabe si estaré todavía. Si no, ya ni te veo cuando empieces a ganar tu dinero. Pero por lo menos ahorita te acuerdas que algún día te acuerdas que ya yo siquiera te eché la mano. Que te crecí. Y le digo, sea como sea. Le digo, y te regaño a veces porque no entiendes. Pero le digo, yo aquí no te falta. Aunque sea, dice la gente, jalando y estirando. Pero pues ahí estamos ya. Más ya que cosa. Que comemos, ya lo hacemos y ya lo comemos. Le digo, yo no como sola. Cuando yo no me acostumbro así, cualquier cosa, pues te espero, le digo, para que comamos. Le digo, yo no soy abuela mala como mi abuelita. Le digo, mi abuelita tenía mi tío, tenía su tiendita. Y cuando le llevaba sus cosas, pues comía ella con mi tía. Pero a mí, ¿qué me iba a dar? A mí me mandaba a traer agua para que ella comiera, este, de escondido de mí, sus golosinas que le llevaba mi tío. Y le digo, sin embargo, yo no soy así contigo, mi hijo. Le digo, yo te doy todo, cualquier cosita que tenga yo, pues yo te estoy guardando, le digo. Porque ya no hay otro quien, pues ahora sí que yo estoy como si fuera yo tu mamá. Le digo, si me lo agradeces, mi hijo, bien. Y si no, pues también le digo, pero pues yo le digo, te quiero. Como eres mi sangre, le digo, pues ¿qué voy a hacer? Cuánta bonita orientación, educación, consejos que son muy necesarios en esta ocasión de usted, tía. Como la abuelita y a Ángel que le van a estar sirviendo o le están sirviendo de mucho en el cual, pues él está aprendiendo, pues de usted, tía. Pues sí, porque yo le enseño la palma, le digo, aprende, mi hijo. Le digo, hacer un petate, hacer una escobita, todo se vende, aunque sea con sufrimiento, a veces caminando, nos vamos de aquí hasta... Y de allí ya agarramos cualquier carro que pasa, ya nos vamos por aquí abajo a venderlos. Le digo, ya tienes tu dinerito ya para que vayas a la escuela, le digo, porque si no, pues ¿de dónde sale? Los, sí, tía. De hecho, pues se la tienen que ingeniar por ahora sí para vender la artesanía. Sí, para vender, pues ahí nos tenemos que ir, a veces hay gente buena por allí abajo, pues ya nos regala un puño de frijol, un puño de maicito, ya contentos, nos vendimos otra vez para la casa, porque ¿qué vamos a hacer? Pues créanme que hoy hay gente buena que se agrega con ustedes, esta gente buena, pues les envía una ayuda a ustedes sobre frijol, como mencionó, viene avena, sopas, aceites, leches, viene allí la azúcar, la sal, cosas que son tan necesarias para que ya más al ratito, pues reciban todo eso, tía Gloria. Ay, pues bendito sea Dios, que Diosito más los ha de ayudar ustedes y les ha de ayudar por donde andan, que les eche su santísima bendición que nos vienen ayudándonos aquí. Una ayuda que yo, de veras que yo nunca me imaginé que esa ayuda iba a llegar aquí, pero pues bendito sea Diosito que ayudan al pobre. Hoy llegó la ayuda para ustedes, para Ángel, en el cual Ángel pues ya tiene sus experiencias desde muy pequeño y las cuales a él le van a servir y de mucho para que él siga echándole más ganas, tía. Sí, pues yo así le he dicho también para que viene sufriendo porque no le digo que no, pobrecito de mi niño, desde chiquito viene sufriendo mucho porque ya viste que no es igual como teniendo la mamá, pues la mamá como quiera nos regaña un ratito, al ratito ya nos está acariciando, pero pues él no tuvo a su mamá desde chiquito. Ay, me da lástima porque viene sufriendo, sufriendo hasta ahorita, ya ahorita ya aquí en como Dios que ya, ya la gané porque ya viene creciendo mi chamaco. Es extraño la otra chamaca también porque como estábamos muy acostumbrada con ella, bastante la extraño porque me acostumbré mucho con ella. Usted se acostumbró mucho con la nieta, tía. Sí, me acostumbré mucho con la nieta y ahorita como ya no está, pues ya ni modo, ya me adapté que como no es mía, le digo es de sus papás, pero pues su papá no la tiene, la llevó su mamá y le pido a Dios que esté tranquila por donde está, que lo cuide su mamá, porque ya no la veo. Ojalá la nieta logre ver este video, tía. Pues sí. Logre ver este video, de ahí ella piense, reflexione de muchas cosas que están pasando entre ustedes, tía. Pues sí, quien como Dios que algún día, espero en Diosito que ella reflexione después cuando ella esté más grande, entonces se va a acordar porque la dejó su mamá y luego cuando la vino a dejar su papá que me la trajo sin una ropita llegó la niña, sin nada, sin nada llegó. Si es el niño igual también, nada, ni chamarrita ni nada, nada más con la ropita que llegó puesta, llegaron los dos que me los vino a dejar cuando se lo llevaba, la traía, la llevaba y la traía y sin una ropita la traía. Yo hice lo posible, ahora sí que pedía yo así por abono su ropita para que la venga vistiendo la niña y él también. Le pedía yo sus zapatitos, a veces la gente que tenía, pues así le regalaban sus zapatitos a ella o ropita para que se ponía, a este niño igual, otros que son buenas gentes, así me regalaban también su ropita para que él se pusiera. Así vienen sufriendo ellos los dos desde chiquitos y ahorita, pues yo no sé cómo, qué vida tendrá con su mamá porque pues ella que no se va a acordar que su mamá sin nada la dejó. Yo aquí me costó para vestirla a ella, calzarla y todo, aquí lo tuve como si fuera mi hija, yo así he venido trabajando para que yo la vestí a ella y visto a él, aunque sea por abonos, pero le digo que no les falta su ropita. Mencionó la palabra abonos, muchos sí sabemos lo que significa abonos, tal vez muchos no, abonos quiere decir que se pide algo fiado en el cual nos dan un plazo para pagarlo, una ropita, un calzado, puede ser al medio año, al año, pero sí, el cobrador va a estar pasando principalmente un sábado o domingo por una parte tía. Sí, 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 así es. Así es porque siempre el cobrador tiene que pasar hasta que ya acabino de pagar entonces. Yo te quiero mucho y algún día cuando reflexiones que ya estés más grande y te acuerdes de mí, mi hija, están abiertas las puertas de la casa aquí para que vengas el día que tú quieras venir y aquí vienes a ver a tu hermanito también. Ya sabes a dónde está, mi hija, y que Dios te eche tu bendición por donde andes y que te cuide, mi hija, que es lo que le pido a Diosito. Cualquier cosa, tú ya sabes que aquí estamos, mi hija, y te ayudamos con lo que podemos. Háblanos nada más y ya aquí estamos para contestarte, mi hija, ya sabes el número de la casa para contestarte, mi hija, cuídate. Esperemos que Giovanna logre ver esto, tía, le haga una llamadita, platiquen, la escuche usted, ella también que escuche los consejos que usted le puede decir. Es decir, noto que a usted en realidad, pues le gustaría mucho estar otra vez con la nieta, la cual pues la estuvo usted cuidando durante un buen tiempo. Se acostumbró usted con ella, tía, y de repente vino la mamá y se la llevó. Pues sí, sí, pues sí me cayó de pesado porque como pues estuvo toda su, toda desde chiquita estuvo conmigo, pues sí me cayó de pesado que se la llevó. Pues ya, ni modos, cuando yo me di cuenta ya ni, ahora sí que ya ni me dijo me voy abuela o algo. Nada más cuando yo me di cuenta le dije al niño y la Giovanna, dice, ay abuela está ya, que lado ya va, dice que se la llevó mi mamá. Pues ni modos, ya qué hacemos, pero pues de todos modos yo me adapto todo lo que, lo que ella hizo. Ella no sabe si ya está, es una niña todavía, pero va creciendo y va pensando y algún día pues ella, ella sabrá también. Si, y si acordará de que yo la, yo la vine creciendo bien o mal o buena o mala, yo estuve con ella, le eché la mano hasta donde más yo pude, le estuve, ella lo que quería, más sea como sea. Yo le estuve comprando sus cositas y ya, ahora sí que este, que Diosito me la cuide por donde ande. Quería que ellos estuvieran aquí en la casa, estaban viviendo y decía yo que este, que estén ahí los dos, que crezcan sus hijos, porque no es igual que, que crezcan los hijos con mamá y papá. Pero pues ahora sí que desgraciadamente no se hizo, mi hijo la sintió mucho, él lloraba, tomaba. Por aquí en este lugarcito si supiera hablar, por ahí se, por ahí se ponía mi hijo a llorar por ella, muchísimo la sintió. Pero pues ella no pensó así, pensó nomás en, en dejar los hijos como un animalito y que alguien los creciera, pues yo como abuela estuve creciendo a mis dos chamacos. Y ahora se la llevó, pues nomás espero en Dios que la cuide. Gloria, mire cuántas cosas, discúlpete, y su esposo de usted, el tío. Falleció desde el 2015, él le dio un paro, estaba enfermo de la presión y por una muñita, pues que hizo que le comieron los chivos sus palitos de aguacate y los fue a ver y estaban peloncitos sus palitos de aguacate. Y ese coraje llevó, en la noche nomás ya cayó enfermo y luego, luego le dio el paro y ya falleció. Se le subió la presión arterial. Sí, se le subió la presión, vino todavía el doctor a ver lo que lo fuimos a, le hablamos al doctor y vino rápido, pero me dijo que ya no tenía ninguna solución. Ya ni para la operación de su cabeza porque ya no tenía, ya no tenía remedio que lo llevara yo a donde yo quisiera, pero que ya no tenía ningún remedio porque ya no se podía componer, que se le, desde el momento en que llevó el coraje, me dijo el doctor que se le reventó el coágulo de sangre en su cabeza y se le regó la sangre en el cerebro y ya no tenía remedio ni para la operación. Me dijo que ya mejor lo dejara yo, que sí oía mal, pero ya no iba a ser para esto. Ya de ahí falleció, desde el 2015 estoy sola. Seguimos acompañando a Ángel, a la tía Gloria, que es donde vive. La tía, pues, cuántas cosas ya nos platicó. Escuchamos a Ángel, lo que él siente, lo que él ha vivido, experiencias que desde muy pequeño las ha pasado. Y como siempre, pues, se ofrece la preparación de comida, en la cual, pues, ahorita, pues, le vamos a, le voy a pedir a la tía Gloria que me dé un chance para presentar lo que hoy viene y para que Ángel y la tía, pues, más al ratito lo reciban. La tía tiene su nistamal, ahí está, claro, pues, para hacerlas calientitas. Ya está hirviendo. Ya está hirviendo, tía. Sí, ya mero se puse. Así es, de hecho, casi ya está listo. Sí, está listo para una semana tenemos con esto para hacer las tortillas. Y ya, este, como yo ya lo pongo el nistamal, pues, ya yo no aguanto quitarlo, pero a veces pasa y personas o está el niño, ya lo quito con él la olla del nistamal porque pesa. Sí, pesa luego para quitarlo de la lumbre. Así lo ponemos en listamal para hacer las tortillas. Lo que hoy vamos a preparar entre nopales, hay tomates, por ahí la carne, tenemos cebolla, el agua ya hirviendo, por aquí unas habas, es una haba seca, claro que no falta el cilantro y qué tal los nopales. Y para reforzar, aquí tenemos chile guajillo y chile árbol. Y ya coloco las habas, vamos a ponerlas a cocer. Y de esta forma ya, aprovechando, pues, el fuego y todo que comienza a calentarse. Pues, pues, el ajo y la cebolla. Pues, las habas así es como van quedando, de hecho ya se cocieron. Ahora sí voy a poner los nopalitos. Pues, ahí van, miren. Esta es la combinación de hoy. Entre nopales y habas. Los colchones. Pues, ya colchones muy gastados, los cuales ya están en un mal estado. El colchón está cada vez más y más delgadito. Y de este lado, pues, ya va la calle. La tele de la tía son de las que a través de puros botoncitos se puede encender. Y a veces ya no prende. Ay, le estoy esperando a mi chamaco para que le quiera saber cómo le hará para que vuelva a prender otra vez. Ay, prendemos la tele, ya es antigüita, ya está viejita la tele. A todos de esas bodocudas de más antes. Y atrás. Sí, mire, de atrás viene su bodocote. Y atrás vemos, pues, el bodoque. Se apaga y le pegue o le mueve, quién sabe dónde para que prenda la tele. Y luego, luego, pues, le echamos ojo a la carnita. De hecho, pues, ahorita ya se va a poner en el comal. Va a ser asada. Ahí la tenemos. Las habas, pues, así es como quedaron. Ahora ya se puso, o puse la cazuela. El picante, pues, se va a asar. Ahí le movemos rápidamente. Tomate, ya que si nos confiamos, pues, el chile se tuesta de más. Y colocamos, pues, la cebolla y el ajo. Ahí está. Y claro, como siempre, pues, me apuro. Tomate, pues, no puede hacer falta. Claro, la tía Gloria, pues, nos ayuda ahí con las calientitas. Ahí están. Sí, así es como les hacemos nosotros las tortillas aquí, de mano, que les decimos. Así es, tía. Que ya viste que son más ricas estas tortillas que las de que compra uno. Que ya están hechas, decimos, son más ricas estas. Pues, no dejan de perder su encanto estas tortillas. Aunque es más talacha, porque es a través de la leña, el comal. Y el fuego que está, todo lo que da. Y así es como las cocemos. Para preparar una salsa, ya los chiles están asados en combinación con el ajo. Vamos a asar, o se va a asar la carne. Ahí la tenemos. La lumbre, a todo lo que da. Ya el comal ni se ve. Una vez ya frito el tomate con lo demás, se lo vamos a poner aquí a las habas. De esta forma. Claro. Ahí va, miren. Hoy con esta comidita preparada principalmente o especialmente para la tía Gloria. Y para el pequeño ángel. En combinación con muchos nopalitos. Y muchas habas. La carnita, pues aquí la tenemos. Bueno, pues hay que darle vuelta rápidamente. Como que no se deja. Bueno, pues me sigo, me sigo apurando. Es el momento de colocar la yerbita. Y le ponemos un poco de sal. La preparación, así es como quedó. Pues ya todo, toda lista. Tenemos las habas en combinación con los nopales. Por aquí una exquisita salsa. La carne. Las calientitas. Lo que siento mucho es el comal. Pues miren como quedó. Ya es hora de servir. Y de una vez le ponemos pues un poquito. ¿Qué tal la preparación de hoy? Aquí es donde vivimos y la casita que me dejó mi madrastra, pues aquí estamos. Y luego como ella decía que para que no gastara yo, que está ahí estábamos. Mi papá también con antes compraron sus dos cajas, una para cada quien. Y ya ahí estuvieron las cajas guardadas. Y ya después, pues ya primero falleció ella que se enfermó. Tres años y seis meses duró en su cama porque le pegó la embolia. Y ya ahí estuve sufriendo yo y mi papá con ella viéndolo en su cama. Ay, yo la bañaba, la vestía, la peinaba, le lavaba su ropa, le daba de comer. Y pues yo vivía en otra casa con mi esposo y cuando él se iba a trabajar, pues yo, este, él no me dejaba, se enojaba que yo venía a verla. Pero pues me dolía, como era esposa de mi papá, pues yo por aquí, él se iba. Y yo rápido me bajaba a poner agua tibia para que yo la bañara. Y le lavaba rapidito su ropa, ya la peinaba, le daba de comer y ya me iba ahí otra vez para la casa. Y yo creo de agradecimiento, pues ella nos dejó aquí la casita. Y así es como estamos aquí viviendo. Todavía tenemos la casita de donde estuvimos viviendo con ella. Yo estuve de 12 años, me vine con ella. Crecí con mis abuelitos, fui huérfana de dos años, falleció mi mamacita. Y después mi papá se juntó con ella, pues ya me vine a vivir con ellos, pensando de que ella, como ya no tuvo hijo, pues yo fui la única. Y pues no, aunque no me quiso, pero agradezco porque me dejó la casita para vivir aquí. Y ya ahí estamos todavía conservando, aunque sea viejita la casita, pero ahí estamos aquí todavía. Tía, pero me pregunto, ¿qué se sentirá que alguien compre su caja antes de fallecer? ¿Qué es lo que sentirían ellos, tía? Ay, pues fíjese que ellos ya estaban así, platicaban los dos. Y yo se me hacía feo que tenían esas cajas ahí y los tenía guardadas por aquí en otra casita, que tenía una casita viejita, allí las guardaba. Y luego mi papá tomaba y así se iba a meter en esas cajas. Entonces se metían las cajas ahí. El tío ya se metía en su caja. Sí, se metía en su caja. Y ya había y dice, pues yo voy a comprar la otra caja, hija, dice, para que cuando se muera. Mi señora dice, pues ya tiene también su caja y a ti ya no te cuesta comprar, me decía. Y ya ahí tenía las dos cajas. Y pues aunque yo no me gustara, pero yo pienso que se siente muy mal, porque ya ve uno esas cajotas ahí que nos ponen cuando se muere en uno. Pero pues así estábamos. Y ya ahí estuvieron las cajas hasta que ellos fallecieron. Pues una decisión muy respetable de parte de los tíos y los cuales pues compraron con anticipación, hicieron su pedido de sus propias cajas, las cuales pues le iban a servir a ellos. Y la otra, el tío hasta se metía en ella, estando vivo. Sí, sí, estando vivo. Luego se metía en la caja y me daba miedo, pero pues qué iba yo a hacer. No pasa nada, mi hija decía. Y ya se metían en su caja. A veces ya ni me fijaba porque me daba miedo. Y así estábamos ahí, pues ahí estuvieron las cajas. Todavía mi papá, gracias a Dios, tardó. Apenas falleció en este, de hecho este 12 de noviembre va a tener cuatro años que falleció mi papá. Ella ya tiene tiempo que falleció, años ya tiene. Y ya me quedé yo viéndolo, cuidando a mi papá. Y ya por eso nos dejó aquí, decía. Ella, aunque me muera, dice, pero yo no dejo, aunque sufra yo, pero no vendo aquí la casita. Ese se va a quedar para ustedes, me decía. Por eso ahí estamos todavía conservando la casita. Mira cómo está, que ya entra mucha agua. De todo ya le puse un hula encima para que no caiga porque hacemos de cuenta que está, este, estamos afuera cuando estamos aquí adentro. Pero pues ni modo, así, así estamos de repente, se compondrá. Tomaba tantísimo. ¿Quién tomaba? No me acordaba a mi esposo. Ese tomó mucho ni se acordaba que tenía hijos, que tenía nada. ¿Cómo saqué mis hijitos adelante? Quién sabe. Pero pues los sufrimientos son duros quedándose, quedándose huérfana. Pues yo me quedé de dos años. Sí son muy duros los sufrimientos porque sufren uno mucho. Sí me casé, dije, a lo mejor casándome mi esposo me va a mantener, ya no voy a sufrir. ¿A cuál no voy a sufrir? Si sufrí tantísimo también. Ay, no ya ni recordar eso. Bueno, se sufre muchísimo. Él tomaba bastante. Él no se acordaba ya de nada. O sea, ya no, no, eso, sufrimientos muchísimos. Muchas, muchas cosas he pasado. Y ahorita. Después falleció él, se enfermó. Le digo que sufría de la presión, se le pegó el paro, falleció. Y ya después mi otro hijo también se enfermó. Estuve con él en el hospital como 20 días y ya también pensé. Yo decía, ya se va, ya va a fallecer mi hijo, pero gracias a Dios todavía le dio vida y ahí anda todavía. Ahí está. Pero con muchos sufrimientos que hemos venido pasando. Pero ahí estamos. Y Dios es grande para uno porque ya ve que ni se lo espera uno cuando pasan las cosas. Y la otra con la misión de seguir echándole el ojo, cuidando aquí al pequeño ángel. Sí, imagínese. Terminé con los hijos y vienen los nietos. Porque dicen uno ya, casándose los hijos ya, ya descansan uno, pero no es cierto. No es cierto. Yo me quedé, le digo, con los dos y ya, ya pues ya una si ya se fue, pues ya siquiera la crecí y algún día se acordará. Pero de todos modos, pues yo la quiero mucho porque la quise como si hubiera sido mi hija. Y la sentí mucho que se fue, todavía no se me olvida, pero pues espero que algún día ya sea de acordar de mí. Y ya sigo con el ángel todavía que ahí está. También ya va creciendo, ya va recio. Y algún día verla, a ver qué va a pensar. Ya siquiera lo estoy, ya ve él que yo lo estoy viendo, lo estoy cuidando. Yo lo apoyo también como si fue mi hijo, no es mi nieto. Muchas gracias por todo, tía, por el esfuerzo, el cariño, por todo lo que ha hecho. Gracias, tía Gloria. Pues ahora sí que gracias a Diosito también y a ustedes que vinieron aquí a vernos. Pues Diosito ha de ser muy grande para ustedes que les eche su bendición por donde ande. Gracias, tía. Pues vamos a recibir estos sagrados alimentos que ni pensábamos del guarachito. Y vamos a recibir todo lo que hay aquí en la mesa. Vamos a comer todo esto que está aquí en la mesa. Gracias, tío, por estos sagrados alimentos que nos dieron. Ni pensaba de comer, acompáñenos a comer. Te vamos a acompañar, Ángel. Pues no dejes de echarle ganas de seguir escuchando los consejos de la abuelita que son muy importantes para ti. Síguele poniendo empeño al estudio. Sigue superándote para que todo salga bien en un futuro que apenas viene para ti y viene mejor, Ángel. Sí, gracias, tío, por ese consejo. A la hora de recibir, sí, pues la preparación ya está lista. Ahí entre carne, la salsa que está muy sorprendente. Yo me atreví a preparar este plato y le puse picante. Y a la tía, Gloria, Ángel, ellos deciden si le ponen picante. Pues también, también allí a lo que a ellos se les sirvió. Ahí está. Voy a continuar de esta forma. Así. Con esta calientita. Pues ahí está. Para un exquisito taco, luego, luego. Nada más que se deje. Y nos vamos con la tradicional mordida. Luego se ve dónde se le dio la mordida. A disfrutar de lo demás. En estos momentos, la mesa se ha desaparecido, sí. Porque ya quedó repleta y cubierta, pues, de la ayuda. Ahí la tenemos. La mostramos antes de entregarla. Aquí con la tía, Gloria. Aquí con Ángel. Al fondo, para el frío que ya está haciendo ahorita, tenemos la cobija. Y ahí está lo demás. La gloria, por favor, tía. Ahí se quedan también, miren. Sí, muchas gracias. Que ni lo esperábamos que íbamos a recibir todo esto, miren. Pero, pues, Diosito no falta para uno. Y Diosito que los cuide, que les eche su bendición por donde quiera que anden. Y ustedes cuídense también bastante. Muchas gracias, tía. Además, le dejo algo. Por favor, tía. Sí, muchísimas gracias. Ahí se queda, miren. Gracias, tío. Y gracias por las que nos, todos los que nos han ayudado. Y Diosito que me los cuide y que los bendigue todo por donde ustedes anden. Gracias a Dios. Que los bendigue. Ángel, también para ti te dejo unos billetes, por favor. Sí, gracias, tío, por el dinero que me hacía falta para comprar mis útiles de la escuela. Los útiles de la escuela, cuántos gastos hay. La otra, pues ya, la ayuda se queda aquí. De este lado, pues ya me despido. Saludos para todos. Cuídense mucho. Ahí vamos llegando donde las nubes acarician la montaña. Gracias. 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 Gracias.